Cintura con cintura, cadera con cadera La gente me pregunta si hago eso como es Tranquilo que te voy a enseñar de una vez Esto es una nueva moda que yo vi en internet Y tú también lo tienes que aprender Cintura, cadera, brazo y pie De espalda, de frente y con la chonta también Bailando que la hito, la yale y los frenes A la cuenta de 1, 2, 3 Choque, 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 choque Siente el choque Cintura con cintura, cadera con cadera Que esta es la nueva moda Siente el choque Cintura con cintura, cadera con cadera Que esta es la nueva moda Siente el choque Blas y alce, siente el cueldo Chocame contigo una y otra vez Tú pensarás como si fuera un pez Vamos a quitar, no el estrés Te dije que esta moda se llama el choque Solo bailo pon y al eso no te equivoques Dale suavecito pa' que sienta el galope Que voy a someterte en el bloque Cintura con cintura, cadera con cadera Que esta es la nueva moda Siente el choque Cintura con cintura, cadera con cadera Que esta es la nueva moda Siente el choque Choque, 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 choque Siente el choque Choque, 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 choque Siente el choque El único loco Chay Fusa Tortura Records Choque, 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 choque Siente el choque La hermandad La hermandad